Y mientras representantes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Ejecutivo de Nicaragua comenzaron a trabajar en una serie de reformas electorales que prevén concluir en enero de 2019, nicaragüenses se han dado cita a las afueras de la sede de la OEA para exigir que durante la Asamblea General del Ente Hemisférico se condene la represión que ha ejercido el gobierno de Ortega hacia los manifestantes. Vamos a escuchar un poco la situación. Bueno, el objetivo de los manifestantes, según dijo la Coordinadora Nacional del Opositor Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera, es pedir al secretario general Luis Almagro que preste la debida atención a Nicaragua de la misma forma que lo ha hecho con la crisis venezolana. No aceptamos que se hable solo de que hay dictadura en Venezuela y Cuba. Nicaragua es una dictadura, dice este comunicado del Frente Amplio por la Democracia, que desde hace 11 años se ha perpetrado en el poder mediante fraudes electorales, pero que ya se ha convertido en una dictadura genocida con esas masacres de los últimos días, afirmó Violeta Granera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!